La sátira negra Última hora, Hacienda admite facturas falsas para salvar a la infanta. Hacienda somos todos, ¿o no? La agencia tributaria acaba de dar por buenas tres facturas falsas emitidas en 2007 por Diego Torres Aizón, sociedad familiar de los Urdangarín Borbón, para librar a la infanta del delito fiscal. Lo más llamativo es que estos tres justificantes, por un importe total de 69.990 euros, los había considerado ficticios la propia Hacienda en un informe redactado en junio pasado, y, en consecuencia, los rechazó como deducibles. Idéntico criterio al que sostuvo Anticorrupción en un escrito de noviembre de 2011, de no haber aceptado las facturas falsas en este último dictamen, firmado el 14 de noviembre, doña Cristina hubiera sido protagonista de un delito en el impuesto de sociedades al superar la cuota de 120.000 euros. De vergüenza, eran miserables hasta para robar. La pregunta que me hago es, ¿realmente les merecía la pena? ¿Realmente se sentían tan inviolables y por encima de la ley? ¿Realmente se creían que eran inimputables? ¿Realmente se puede ser tan descerebrado para poner en juego a la monarquía, y no pensar en el daño a la institución? ¿Realmente esta hermana del rey, debe de seguir con su derecho sucesorio a la corona? ¿Realmente están haciendo bien, tanto el fiscal del estado, como Hacienda, etc., dejando que no sea juzgada como cualquier ciudadano? Y por último, ¿realmente a cualquier español de apibe, nos hubiese defendido la fiscalía del estado? ¡Qué pena de España! Doña Cristina, lloré como una mujer, lo que no supo defender como una infanta. ¡Gracias!